¿Qué es la leche de vaca? Las iglesias especiales que van a elevar las defensas en tu bebé. Por eso es importante. Si en las iglesias enseñáramos el valor de amamantar, las niñas jóvenes estarían amamantando más que pensando en estar dándole biberón al bebé. Amén. También ignoramos acerca de la alimentación con los niños. Las mamás son un caso. Cuando los niños son pequeños quieren verlos como marranitos. Y cuando ya crecen quieren verlos delgados. Un niño obeso no es un niño sano. Tan lindo porque es gordito. Eso no es cierto. Un niño gordo es un niño que va a desarrollar enfermedades. No le hagas ese mal a tu hijo permitiendo que sea obeso desde que es bebé. Una dieta balanceada para niños y niñas debe ser acorde a la edad que tienen. Los niños no comen. Los niños no comen. Los niños no comen lo mismo que los adultos porque su estómago es muy pequeño. Madres, estamos enseñando que hay que cambiar la forma de pensar para cambiar la forma de vivir. No le den sopa a los niños porque las sopas no alimentan. Por eso no les den sopa. Que la sopa los llena, pero no los alimenta. Una dieta balanceada para niños debe tener proteína, verdura, fruta, un carbohidrato y una pequeña porción de postre, como ya habíamos hablado. Pero darles en cantidades pequeñas. Que un niño almuerce, por ejemplo, con un trozo de pollo, un poquito de arroz y un tricito de verdura. Ya almorzó un montón. No quieras servirle que coma un platado. Los niños comen. Los niños comen poquito, pero hay que estarles dando de comer cada rato. Y para que no coman golosinas, hay que darles proteína o vitaminas, o sea, yogur, leche, cumis, queso, salchichas, jamón, cosas que los alimenten. Entonces, si tu niño desayunó bien, ¿y qué es desayunar bien? Se comió la fruta, se comió el queso, se comió un huevito, aunque no quiera café, ni chocolate, ni tinto. Si el niño o la niña desayunó bien y te pide a media mañana o al rato alguna golosina, se la das. Pero si tu hijo desayunó mal y te pide golosina, sin regañarlo ni gritarlo, le dices, si desayunas bien, tienes derecho a golosina. Pero si no desayunas bien, no tienes derecho a golosina. Lo mismo al almuerzo. Si el niño almuerza bien, tiene derecho a golosina más tarde. Pero si tu hijo no almorzó bien, sin necesidad de vaciarlo, con una sonrisa le dices, no tienes derecho a golosina. ¿Qué son golosinas? Lo que no alimenta. Los dulces, los chitos, las papitas, todo lo que no alimenta. Entonces, a media mañana y a media tarde hay que darles cosas, como ya les dije, salchichas, una hamburguesita chiquita, pero hecha en casa, cosas que alimenten. ¡Amén! Otra ignorancia que tenemos es acerca de los dolores de crecimiento. Madres, soy reumatóloga, como ya les dije, las enfermedades artríticas casi siempre inician su desarrollo por dolor en los huesos con el frío. Si tu niño o niña, apaguemos el celular, si tu niño o niña con frecuencia se queja de que cuando hace frío le duelen las piernas, llévalo al médico porque los dolores de crecimiento no existen. Si existieran, el Dios que tú sigues es un Dios malo porque es un Dios que hace que a los niños les duela crecer. Y crecer es un proceso. Si a otros no les dolió, no le tiene por qué doler a tu hijo. Así que el dolor de crecimiento no existe. Llévalo al médico porque puede ser la primera manifestación de una artritis. Yo tengo una cantidad más o menos grande de niños que les estoy tratando artritis. Eso no es enfermedad solamente de adultos. ¡Amén! Bien, continuamos. También a veces enfermamos porque no sabemos acerca de los cólicos menstruales. Los cólicos menstruales se llaman dismenorrea. Que cuando tú tengas la menstruación, tengas pequeñas molestias, es normal. Lo más normal es que no tuvieras ninguna molestia. Pero si las molestias son pequeñas, no te preocupes. Pero si hay molestias grandes, quiere decir, o muy posiblemente, que tus ovarios no están funcionando y no están ovulando, o que hay alguna alteración en tu eje hipotalámico, hipoficiario, suprarrenal, ovárico. O sea, algún daño. La mayoría de las jovencitas que sufrieron... Le dio patatús. La mayoría de las mujeres son chicas que con mucha presencia presentan... Sí. La mayoría de las mujeres son chicas que con mucha presencia presentan... La mayoría de las mujeres son chicas que con mucha presencia presentan... Y algo que se hubiera podido tratar a tiempo. Cuando tenía 14, 15, 16, 17 años, hay que tratarlo con mucha dificultad. Cuando ya se casó y tiene 24, 27, 28, 30 años. Por eso, si tu hija tiene cólicos fuertes, debe ir al ginecólogo o a la ginecóloga porque tiene problemas y hay que tratarlo. Amén. Pueden ser ovarios poliquísticos, pueden ser muchos problemas que después van a producir problemas. ¿Continuamos o paramos? Continuamos. Muy bien. Otras creen que tienen mal los ciclos menstruales. Un ciclo menstrual es aquel que va del día en que inicia la menstruación. Ese es el primer día. El primer día de una menstruación no es cuando terminó la menstruación, sino cuando empezó el sangrado. Y el primer día de la siguiente menstruación es cuando empezó el sangrado de la otra menstruación. Este tiempo, entre el primer día de sangrado y el primer día de sangrado, es normal que vaya entre 25 y 35 días. Algunas creen que la menstruación le debe venir exacto cada 28 días o cada tantos días. No es así. La menstruación puede oscilar. Si tus ciclos frecuentemente, no de vez en cuando, sino frecuentemente, duran menos de 25 días o duran más de 35 días, hay que ir al ginecólogo porque algún problema ginecológico tienes. De esto hablaremos en el curso de parejas. Y es que en la relación sexual no debe haber dolor. Dolor en la relación sexual se llama dispareumia. Y es motivo de preguntarle al médico porque no es normal que haya ese dolor. Y vamos a detenernos un poquito en los flujos vaginales de las mujeres casadas. No me vayan a hacer pregunta del flujo de las niñas. Hay muchas causas de flujo. Aquí la mayoría somos casadas. ¿Sí es así? Sí. Y toda mujer casada ha tenido en alguna época de su vida flujo vaginal. De ese flujo vaginal, de las casadas, es que vamos a hablar. No del flujo vaginal de las solteras ni de las niñas. ¿Queda claro? Sí. Bueno, hay ignorancia respecto a la causa de los flujos en las mujeres que tienen relaciones sexuales activas. Los flujos vaginales generalmente son producidos por estas bacterias. Por ejemplo, la garnerella vaginalis. Escúchenme bien y sobre todo los chicos hombres que están aquí, necesito que afinen sus oídos para lo que les voy a enseñar. La garnerella vaginalis es una bacteria que se encuentra en el periódico. Cuando se agarra el periódico para leerlo, en las manos no se ve, pero ahí hay garnerella vaginalis. Luego, cuando el hombre va a hacer... No se vaya que esto le sirve, de verdad, pero se fue. Se fue. Tonto porque esto le sirve. Y es práctico y es de verdad que se lo digo. Ah, no, apareció por allí. Cuando el chico o el señor va a hacer chichí, tiene la garnerella vaginalis en la mano. Y entonces se agarra el pene y pasa la garnerella de la mano al pene. No tiene forma de no agarrarse el pene porque él no le puede decir salga, entre. Le toca con la mano. Después, la piel del pene quedó contaminada con la garnerella vaginalis y al tener la relación sexual, el movimiento del pene en la vagina hace que los líquidos de la vagina laven el pene y el mugre que estaba en el pene queda en la vagina. Y a la hora de haber tenido la relación sexual, ese mugre ya se ha fermentado y ha producido flujo. El caso del lactobacilo. El lactobacilo está en los billetes, en las monedas. Y de la misma forma que ya les expliqué con la garnerella, llega el lactobacilo a la vagina de la mujer y produce flujo. El corinibacterium es una bacteria que se encuentra muy fácilmente en las cosas que están contaminadas y también por el mismo mecanismo llega al pene y a la vagina. La cándida es un hongo que se encuentra en los pasamanos de los buses, de las bucetas y de todo lo que está un poquito sucio o muy tocado y por el mismo motivo llega a la vagina. Pero quiero devolverme al lactobacilo. Los lactobacilos, el corinibacterium es el que se encuentra en el papel moneda, perdónenme. El lactobacilo se encuentra es en el sudor. Por ejemplo, en Bucaramanga, en la Mesa de los Santos, hace calorcito, incluso en Bogotá cuando sale el sol. Y la descomposición del sudor hace que entre los pliegues del pene quede sudor que se descompone y produce lactobacilos. También a veces los chicos van al baño de afán y orinan y alguna gotica les queda y al descomponerse la orina queda el lactobacilo. Así que miren cómo todos estos cuatro se producen por falta de aseo en el pene. Entonces, no es porque nuestro esposo sea sucio, sino que ya vimos cómo se produce. Las tricomonas generalmente se encuentran, escúchenme bien, ahí ya la culpable, el culpable no es el hombre sino la mujer. Hay mujeres que sus mamitas no les enseñaron a que cuando hacen popis se limpien la cola hacia atrás y hacia arriba, sino que se limpian por entre las piernas. Si tienen amibas, al pasar el papel untado de popó por delante de la vagina quedan restos de popó en la vagina y si hay amibas por el pH y las circunstancias de la vagina esas amibas se transforman en tricomonas y después al tener relaciones sexuales se le pasan las tricomonas al hombre. Entonces fíjense que todo eso es falta de aseo. Cuando hay flujo hay inflamación, cuando hay inflamación hay dolor, cuando hay dolor no hay deseo sexual y la señora dice no me gustan las relaciones. ¿Qué hacer cuando hay flujo? Todas hemos tenido flujo de casada, ¿sí o no? Cuando hay flujo vaginal hay que hacer tratamiento de dos formas. Uno el curativo y otro el preventivo. El tratamiento curativo es ir al ginecólogo, le van a pedir un frotis de flujo, va a salir una de estas cinco cosas que está aquí anotada y entonces el ginecólogo o la ginecóloga les va a formular para que hagan el tratamiento en dos formas. tomado para erradicar la bacteria de adentro hacia afuera y aplicado en la vagina para erradicarlo de afuera hacia adentro. Entonces le van a dar tanto medicamento tomado como también óvulos vaginales. Pero además, si la ginecóloga o ginecólogo es de verdad un buen médico, le van a mandar medicamento tomado a su marido. No porque su esposo sea el que le haya prendido el flujo. Ya vimos que el flujo es la consecuencia de la falta de aseo del pene. Ya eso lo vimos. Sino porque cuando tu marido lo que te prendió fue una bacteria. La bacteria formó en la vagina flujo. Pero cuando tú tienes relaciones sexuales, tú le prendes el flujo a tu marido. A él no le produce ninguna molestia. Pero ahí lo tiene. Si tú haces tratamiento y él no, cuando vuelvan a tener relaciones, él te vuelve a prender la infección. Y eso sigue en un círculo que no para. Por otro lado, chico, ahora sí no se me vaya a ir. Tienen los chicos que aprender la forma preventiva de evitar el flujo. Óiganme bien, la forma preventiva. Decirle a los chicos, como decirnos a nosotras, que nos estemos bañando las manos, pues sí, pero no. Hay veces que no se puede. Hay oportunidades donde no hay forma de bañarse las manos por algún motivo. Lo que es importante es enseñarle a los niños, hombres desde chiquitos, que antes de irse a acostar, así como se cepillan los dientes, se deben lavar el pene para que se acuestan con el pene limpio. Y así se les vuelve una costumbre. Así cuando se casen, todas las noches, porque la relación también puede ser en el día, pero generalmente es en la noche, los chicos, los señores, se bañarán el pene antes de acostarse. Si hay, si no hay relación sexual, pues no perdieron nada, huelen a bueno. Pero es importante que aprendan a lavarse el pene por la noche, por lo que les voy a decir, y mírenme aquí todas. El señor no se lava el pene. Y entonces se acostaron esta noche. Y surgió la deliciosa idea de relaciones sexuales. ¡Ay, qué rico! Y ese hermosísimo pene está erecto. Y cuando ese hermosísimo pene está así, de pronto él o ella se acuerdan de esta charla y el uno al otro le dice, ¡Mijo, la doctora Neila! ¡La doctora Neila! ¡La doctora Neila! Y él, él sale corriendo, apréndelo bien, póngale atención, él sale corriendo, para el baño porque la doctora Neila y llega y se lava ese precioso pene para regresar pronto. Pero cuando regresó, ¡Nanay! Para que eso no pase, es mejor que aprendan acostarse a acostarse con el pene limpio. ¿Queda claro? Para terminar este tema del flujo, ¿por qué no hablamos de la mujer la lavadera de la mano? Pues, es que la mujer no se toca los genitales, es rarísimo que se lo toque. Cuando uno va al baño, uno se seca con papel del baño, uno no tiene que sacarse nada, entonces, no se coge nada. Entonces, aunque uno tenga las manos infectadas, debiera uno bañarse las manos, pero aunque uno tenga las manos infectadas, no tiene tanto problema porque la mujer no se toca los genitales, pero el hombre sí. ¿Hemos aprendido? ¡Sí! ¡Continuamos! ¡Sí! ¡Ay, Dios, que alcancemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Unas palabras sobre climaterio y menopausia. ¡Mujeres! ¡Climaterio! Pongan atención, climaterio son las oleadas de calor que se deben a desajuste hormonal. Es normal que cuando la menstruación se retira haya un poquito de calorías, no un jurgo. Unas pequeñas oleadas de calor, pequeñas. Eso es normal. Si las oleadas de calor son más grandes, indica que hay un desajuste hormonal. Si se produce, lo primero que tú puedes hacer, incluso sin que te lo formulen, es tomar isoflavonas de soya o isoflavonas de trébol rojo para que te tomes tres tabletas al día hasta que te pasen los calores. Cuando te pasen o se te disminuyan, que ya sean tolerables, la bajas a dos al día y después a una al día y luego las quitas. Las isoflavonas de soya no son hormonas. Se encontró que en la China no existe climaterio y entonces hace unos años se empezó a estudiar por qué las mujeres de la China no sufren oleadas de calor y después de muchos estudios se encontró que es porque ellas consumen mucha soya y la soya trae unas isoflavonas que no permiten el climaterio. Pero si a pesar de que tú tomaste esto que lo debes tomar por un tiempo racional por ejemplo empiezas a tomar isoflavonas de soya si a los 15 días los calores no se te han disminuido quiere decir que tú tienes un desajuste hormonal grande y debes ir al ginecólogo o a la ginecóloga para que te den hormonas. No generalices la menopausia no es enfermedad es un estado delicioso de la vida donde uno se olvida de las toallas higiénicas y se tienen relaciones ricas sin que uno esté pendiente de quedar en embarazo eso es la menopausia si en la menopausia te dan calores pequeños eso es normal pero si los calores son muy grandes muy molestos debes ir al ginecólogo y solo esas mujeres con problemas muy severos de calores son las que van a necesitar hormonas porque tienen un desajuste hormonal entendido muy bien otra cosa es menopausia menopausia es simplemente que no le venga a uno la menstruación a uno uno no vive con la menopausia el climaterio puede que te dure uno dos tres cuatro cinco años la menopausia es ya no me vino entonces me llegó la menopausia una cosa es la menopausia y otra cosa es el climaterio climaterio oleadas de calor menopausia es que no le venga la menstruación y eso es normal y es rico ¿quedó claro esto? muy bien continuamos lástima que no hay tiempo de vamos a ver el último punto a ver si en diez minutos terminamos yo creo otros motivos por los cuales enfermamos enfermamos por contagio y medio ambiente y por motivos espirituales el contagio el contagio el contagio es frecuente hay un contagio que es delicioso que es el de los besos entre los casados pues nosotros cada vez que vamos a tener relaciones con mi esposo le oramos al señor que sane toda enfermedad y nos vamos y nos bañamos la boca para evitar pero además el contagio por besos en la boca es riquisísimo ¿para qué? pero evita contagiar a los niños no les des besos en la boca a los niños no le des nada probado a los niños que la paleta no la pruebes si te provocaste del helado de él con una cucharita quítale un pedacito pero no pruebe porque las bacterias que tú tienes en la boca son distintas a las del bebé o a las del niño grandecito y lo puedes enfermar no le pruebes nunca el tetero a los niños si quieres saber cómo quedó coloca unas gotas de leche en la mano y las pruebas pero no en el chupo para que no vaya saliva que contamine y produzca contagio quedamos en eso el medio ambiente también ustedes saben que vivimos en sitios a veces como Bogotá que son muy contaminados y eso produce enfermedades respiratorias otros motivos son los motivos espirituales los motivos espirituales son cuatro uno el pecado dos la falta de oración tres la falta de fe y cuatro la soberanía de Dios estos son los motivos por los cuales enfermamos el primero el pecado el pecado como causa de enfermedad quiero que me escuchen no todo el que peca enferma ni todo el que está enfermo es porque pecó pero si hay pecados que producen enfermedad nos dice Juan 5 14 que Jesús encontró a un paralítico que lo había curado y le dijo no vuelvas a pecar porque te puede pasar algo peor estudiando científicamente al paralítico en la época en la época de Jesús había muchos paralíticos no sé si ustedes lo ven en la Biblia que ahora no se ve porque en la época de Jesús no existía la penicilina y existía la sífilis y la sífilis terciaria produce un daño en la columna que se llama mal de pot y produce parálisis este paralítico este era un sifilítico que estaba paralítico si era sifilítico había adquirido su enfermedad a través de relaciones con alguien que estaba infectado por eso fue que Jesús le dijo ahora que está sano no vuelvas a pecar no vuelvas a tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio porque te puede pasar algo peor y es que una recidiva de la sífilis es completamente mortal hay enfermedades cuyo origen especialmente es el pecado por ejemplo el SIDA no todos los que tienen SIDA han pecado pero el origen del SIDA es el pecado un ejemplo un señor adquirió el SIDA por relaciones con una prostituta él pecó él tuvo relaciones con su mujer y su mujer adquirió el SIDA su mujer tiene SIDA pero no pecó ella quedó en embarazo y tuvo un niño con SIDA el niño no pecó ni ella pecó pero el origen de la enfermedad si es el pecado ¿les queda claro? las enfermedades venéreas igual cualquier otra enfermedad venérea la adquiere el que pecó pero se la pasa sin pecado a su pareja y entonces la pareja no pecó la cirrosis hepática alcohólica porque hay varias causas de cirrosis pero si es alcohólica o sea por borracheras continuas pues el origen es pecado porque la borrachera es pecado y la cirrosis hepática alcohólica se comporta como un cáncer y mata el cáncer de pulmón no toda persona que tiene cáncer de pulmón fue por haber fumado pero si algunos tienen cáncer de pulmón por haber fumado aquellos que tienen cáncer de pulmón por haber fumado ese es un pecado fumar es un pecado porque daña el cuerpo pero no todos los que tienen el cáncer de pulmón es por haber fumado ¿queda claro eso? las enfermedades por falta de amargura y por falta de perdón y raíces de amargura quiero que me pongan atención en este punto todos la falta de perdón y las raíces de amargura producen enfermedades ¿por qué? porque producen unas secreciones anormalmente altas de serotonina y de dopamina cuando la serotonina y la dopamina se producen en cantidades pequeñas producen euforia y bienestar pero cuando se producen en cantidades grandes producen enfermedades la causa anormal la producción anormal de serotonina causa depresión así que depresiones producidas por falta de perdón o raíz de amargura son pecado las alteraciones hormonales la taquicardia y aumento de la tensión gastrocolitis asma y desarrollo de enfermedades inmunológicas producidas por un crecimiento un aumento alto de serotonina y de dopamina son frecuentes y tienen mucha causa en la falta de perdón o en las raíces de amargura como reumatóloga que soy y alergóloga respiratoria que soy veo dos casos no todos pero la mayoría de mis pacientes con artritis empiezo a llevarlos hacia atrás cuando le empezó cuando le empezaron los dolores cuando se le activó la enfermedad y se le activó a raíz de que se murió su papá o su mamá o su hijo a raíz de que se divorció a raíz de que tuvo una pérdida económica o sea a raíz de producciones anormales de serotonina y de dopamina aquí quiero que les quede muy claro algo que les voy a enseñar por favor pónganme cuidado ya hablamos de que si cuando mi papá y mi mamá me concibieron estaban en uno de los momentos en que uno de los genes recesivos se hizo dominante yo pude haber adquirido enfermedades pero esa enfermedad que yo adquiero puede que se manifieste en algún momento como puede que yo me muera con una diabetes que nunca se manifestó con una artritis que nunca se manifestó con un asma que nunca se manifestó generalmente no siempre pero generalmente las enfermedades empiezan a manifestarse las enfermedades genéticas por un aumento anormal de serotonina y de dopamina por eso vuelvo y les repito generalmente la hipertensión o la diabetes o la artritis u otra enfermedad hereditaria empieza después de alguna tragedia que sufrió la persona o de algún problema severo que tuvo no siempre pero si en más del 90% de los casos estamos aprendiendo muy bien y ahora si vamos a terminar no olviden que el pecado abre la puerta a Satanás para producir enfermedad espiritual y que toda enfermedad espiritual se refleja en el cuerpo como enfermedad física la falta de oración también causa enfermedad en Mateo 18 18 dice les aseguro que todo lo que ustedes prohíban en la tierra Dios lo prohibirá en el cielo y lo que ustedes permitan Dios lo permitirá desde que se casaron nuestros hijos mi esposo y yo estamos atando y echando fuera de la vida de nuestros nietos que no se habían siquiera gestado toda enfermedad eso es lo que hay que hacer porque aquí dice que lo que uno ate Dios lo atará y estamos convencidos por la misericordia del Señor que nuestro nieto que nacerá en diciembre va a nacer sano además de que nuestros hijos sabían las reglas que debían tener en cuenta para engendrar pero esto quiere decir hay que orar por nuestros hijos y atar enfermedades y también por nosotros por nosotras mismas pero también Mateo 18 dice les aseguro que si dos se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo a Dios que esté en el cielo Él se lo dará porque donde hay dos o más reunidos en mi nombre ahí estaré yo es bíblico que cuando alguien está enfermo se ore por él o por ella en la iglesia porque esa oración puede hacer que el que es el médico sobre todo médico sin embargo hay oraciones que son incorrectas y no producen respuesta dice Santiago 4.3 cuando piden lo hacen mal porque lo que quieren es satisfacer sus malos deseos Señor sáname de la hipertensión porque no quiero tomar tabletas eso es satisfacer sus malos deseos Señor sáname esta hernia porque no quiero que me operen eso son sus malos deseos entonces hay que aprender para qué quiero mi salud para glorificar al Señor y para trabajar para Él Amén la falta de fe dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios y que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve de ello hablaremos mañana por la noche y que todo lo que no viene de la fe es pecado y por último la soberanía de Dios aunque ya les hablé de las causas debido a los genes aunque ya les hablé de la mala alimentación aunque ya les hablé del contagio hay que tener en cuenta la soberanía de Dios dice en Juan 9.13 cuando Jesús salió del templo vio en el camino a un joven que había nacido ciego y los discípulos le preguntaron Maestro ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? fue por algo malo que él mismo hizo o que hicieron sus padres acuérdense Jesús había sanado a un paralítico y le había dicho no vuelva a pecar porque le vendrá algo peor luego se encuentra con un chico que nació ciego y entonces los apóstoles le preguntan ¿aquí quién pecó? ¿pecó él o pecaron sus padres? y Jesús le dijo ni él ni sus padres pecaron nació así para que ustedes vean como el poder de Dios lo sana yo no sé qué enfermedad tengas tú pero sí sé que Dios utiliza los médicos para sanar que Dios hace lo que es posible pero que lo que es imposible Dios lo sana tal vez el médico te haya dicho que no tienes forma de sanar pero Dios dice habrá algo que sea imposible para mí y para que él se glorifique él puede sanar un cáncer él puede sanar un sida él puede sanar cualquier enfermedad que tú tengas para terminar quiero presentarles él es mi esposo lo amo con todo mi corazón aquí estamos mi esposo y yo hace un par de meses que estuvimos en México que fui a dictar conferencias esta es nuestra hija esto es en Grecia esta es nuestra hija con su esposo esto es en México también nuestro hijo con su esposa esto es en Louvre en París aquí están nuestros hijos la que sí era el que también era la esposa de nuestro hijo el esposo de nuestra hija y este es mi correo electrónico terminamos colocándonos en pie y vamos a orar un minuto antes de irnos a almorzar está bien pastora está bien a cuántas de ustedes hoy el Espíritu Santo les habló a través de esta conferencia cuántas creen que hoy Dios está haciendo un milagro en sus vidas ahí donde están vamos a hacer completo silencio y ahí donde están van a cerrar sus ojos la que desee levantar sus brazos puede hacerlo y hoy vamos a orar exactamente y estrictamente por salud ahí donde estás preséntale la enfermedad que te esté molestando el dolor que tengas en tu cuerpo físico preséntaselo al Señor y dile Señor esto me está molestando Señor tú eres el médico sobre todo médico tú dijiste Señor que tú en la cruz habías llevado en tus llagas mis enfermedades yo te pido Señor que me sanes Señor yo te doy gracias porque tú me trajiste a este campamento de donde yo retornaré completamente sana yo proclamo en tu nombre Señor Jesucristo que toda enfermedad sale de mi cuerpo en el nombre del Señor Jesucristo yo proclamo que hay sanidad en mi cuerpo te pido perdón Señor porque he enfermado por descuidar mi cuerpo te pido perdón Señor a partir de hoy yo te prometo que yo seré más consciente y que estaré cuidando más mi cuerpo ayúdame Espíritu Santo para tomar la responsabilidad de cuidar mi cuerpo pero entre tanto Señor sáname por favor tú todo lo puedes no hay nada imposible para ti también Señor en tu nombre yo declaro sanidad sobre mi pareja sobre mis hijos sobre mis nietos yo declaro que tu sangre hace una transfusión sanguínea para que los genes de mis hijos de mis nietos cambien y sean los tuyos los que recorran su cuerpo yo declaro sanidad física en mi cuerpo en el cuerpo de mi esposo en el cuerpo de mis hijos en el cuerpo de mis nietos en el nombre del Señor y te doy gracias porque tú lo haces ahí sigue hablando con tu Señor mientras las las